¿Qué tal amigos de Cooperativa? Estamos cerrando ya esta edición 2019 de Lola Paluce y lo hacemos con un artista español que marcó la jornada de hoy, la jornada del día domingo. Se tangana, un rapero español que se presentó hoy en el Lotus Stage. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí, muy sorprendido de todo lo que me está pasando, la verdad. Oye, ¿cómo estuvo esa presentación ahí en el Lotus Stage? Harta gente, me imagino viendo tu show en un horario que podríamos decir estelar, porque ya empieza a caer el sol, empieza a llegar la noche. Pues la verdad que muy contento, muy agradecido con la gente. No me hubiera imaginado esta recepción en absoluto. Uno está tan lejos de casa que no se imagina que haya tanta gente que... Bueno, estar sí porque es un festival importante, pero que estén para ti, ¿sabes? Y que te lo canten y que te griten y todo eso, siempre es muy impactante. ¿Qué significa para ti Latinoamérica? Porque tú iniciaste tu carrera hace ya más de 10 años con otro nombre, después cambiaste el seudónimo. Y viniste a Latinoamérica y tu carrera vivió una especie de explosión. Firmaste con Sony Music, lo que obviamente abre muchas más puertas para un artista. ¿Qué significa para ti en tu carrera Latinoamérica? Significa mucho, pero no solo en mi carrera como a nivel profesional, sino también como a nivel inspiración. La música latina me ha cambiado toda mi percepción. Yo vengo de la música americana. Mi padre escuchaba lo que se conoce como americana, que es el folk mezclado con el rock, el indie. Eso era su género favorito. Y luego aparte tenía una buena colección de jazz y yo me interesé lo primero por el hip hop. Entonces yo estaba muy centrado en la música norteamericana. Pero la música latina, que realmente tiene mucho más que ver con la música española que yo escuchaba, aunque no le prestes atención, tú estás en España, tú escuchas mucha música de esas. Pues todo eso a mí me ha cambiado completamente la visión. Yo venía puramente del rap y la música latina me ha abierto muchas puertas. Y ahora estoy, de hecho, explorando todas esas vidas. Respecto de eso, ¿cuáles son tus referentes en Latinoamérica? ¿Referentes históricos? Hablo de cantantes de los 70, de los 80. ¿Y qué cantantes de hoy te llaman la atención o te gusta escuchar su música? Hay muchísimos, pero te tendría que decir que en general todos los artistas de Buenavista, Social Club de Cuba, como todo el movimiento cubano me parece muy fuerte, Benny Moret también, soy bastante seguidor. Me gusta mucho Héctor Lavoe, de toda la movida que pasó en Nueva York con los puertorriqueños me quedaría con él. Pero Rubén Blades también, en general La Salsa me gusta mucho. Chabela Vargas, por supuesto, es como un sueño. Y no sé, hay muchísima música latina que para mí son grandes referentes. Y que no he descubierto tampoco, no son cosas que a mí me pusiese mi madre, ¿sabes? No es lo típico que a mí mi madre me ponía Rosario, Getama o cosas así españolas, Antonio Vega, Antonio Flores, cosas de mi tierra. Pero todo esto que lo he ido descubriendo poco a poco para mí tiene mucho valor porque es algo como que yo me he buscado, ¿sabes? Y ahora mismo son las principales referencias. Y como de música sí que esté sonando ahora, te diría que lo más interesante de fuera de España creo que es Paloma Mami, probablemente. Y no sé, en general me gusta mucho toda la onda de Argentina, me gusta mucho verles que están unidos y que son como un buen bloque, creo que sí, 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 que están ahí apoyándose unos a otros y formando algo consistente que tiene su propio sonido y que quieren hacerlo como compacto, eso me gusta mucho. Y por supuesto, toda la nueva onda de Puerto Rico me parece brutal. Jay Cortés, Liano, Raúl Alejandro, Alvarito Díaz, mi primo. Toda esa onda me parece que lo está petando. Ya vamos a volver con Paloma Mami, pero quiero preguntarte por tu música. Tú sacaste este año un sencillo junto a Nicky Jam y otros artistas, una canción que ha sonado bastante. Preguntarte si es una especie de sueño llegar a cantar con estos artistas y preguntarte también por el mercado de la música actual de sacar sencillos, si te interesa alguna vez sacar discos. Tú has sacado discos, pero seguir de los discos que tiene algo más conceptual, algo más acotado. Bueno, uno siempre está trabajando y luego bregando con el artista que lleva dentro y con la inquietud creativa que uno tiene. Y esa es la pelea, yo creo que eso es lo interesante de ver cómo los artistas consiguen financiarse sus paranoias. Eso es lo que tiene que hacer el artista. El artista tiene una cosa importante que decir al mundo, pero esa cosa no le tiene por qué importar al mundo. Entonces, la misión del artista es poner esa cosa en un lugar en el que todo el mundo la vea. Entonces, a veces tienes que trabajar por llegar a ese lugar y a veces tienes que trabajar por enseñar esa cosa que tú tienes que decir y que solo tú puedes decir. Y esto es lo que más me importa a mí. Yo pienso que he dado, para lo que yo esperaba de mi carrera, he dado muchos pasos, he llegado muy lejos, para lo que yo me creía que yo podía hacer. Y este año, la verdad, que me lo tomo como un año para poder hacer todas las locuras y todas las fricadas y todas las paranoias que yo considero que son cosas personales que puedo enseñar al mundo. Empezando por el bolero que hice con el niño de Elche o con una colaboración próxima que tengo con un colega mío de toda la vida, Antifan, Gerba, JGZ, GZ para siempre. Y siguiendo por todo lo que voy a sacar este año. Pero este es mi año de focalizarme en eso. Desde luego que me gustaría sacar álbumes, pero para mí el álbum es algo que se queda para siempre, ¿no? Es como una obra completa. Y hay que... No me gustaría manchar mi historial, ¿sabes? Quiero como que cada álbum tenga un sentido para mí y que lo pueda respetar a lo largo del tiempo. Entonces, sí, tengo intención de hacer algunos álbumes, pero me tienen que salir. Me tienen que quedar bien. No hacer discos por hacer discos por vender. Oye, preguntarte por Paloma Mami. Estuviste con ella en el estudio hace un par de semanas. Si nos puedes contar cómo nace esta colaboración, cómo fue el trabajo que hiciste con ella, cómo fue la relación que tuvieron ustedes dos y por dónde va la canción que grabaron. Hemos trabajado en el estudio en general en distintas líneas y hemos ido al estudio como a conocernos creativamente, a ver cada uno cómo se desenvuelve. Yo creo que ella es una niña muy joven que tiene un potencial increíble y desde la primera vez que la escuché yo sabía que quería trabajar con ella y estoy muy interesado por su carrera y por ver qué es lo que le pasa. Pero de momento no hay nada más que se pueda contar o que se vaya a decir. Más allá de la admiración que yo siento, yo siento la admiración profunda por Paloma y creo sinceramente que va a ser una figura muy importante de la música urbana a nivel internacional en los próximos dos años. Bueno, que la conociste ahí en el estudio por lo que trabajaste. Ella lleva menos de un año de carrera y es todo un fenómeno. Ayer llegaron unas 10.000 personas a verla al mismo escenario donde estuviste tú hoy. ¿A qué crees que se debe el éxito que ha tenido Paloma Mami? Tú que tienes más carrera que ella pero que también tuviste un inicio complejo, un inicio que tú mismo lo decías, te desanimaba un poco, no pensaste que iba a llegar tan lejos a donde estás ahora. Paloma tiene una cosa que es que no es exactamente lo mismo que lo que los latinos reproducimos. O sea, quieras que no, si consumen mucha música latina al final tiendes a hacer patrones similares, a imitar, aunque no quieras, te va saliendo, ¿no? Porque es así, sí. Y ella tiene, no sé por qué es, quizás no es por eso, pero a mí la sensación que me da es que por haber crecido en Nueva York tiene todo un bagaje cultural, musical, sus formas, su forma de pensar, su forma de... de todo, de vestirse, de... todo eso le hace que tenga una identidad muy fuerte. Y yo creo que estamos en el momento en el que la música latina tienen que destacar las nuevas identidades, ¿no? Porque ya hemos llegado al punto en el que todo el mundo conoce a J Balvin, todo el mundo conoce a Daddy Yankee y son los padres de este movimiento, han conseguido abrir todas las puertas. Ahora que nos falta conseguir hacer como una escena con una variedad importante, ¿no? Y yo creo que ese es el factor principal, que ahora mismo lo que se busca es alguien que traiga cosas frescas, ¿no? Como ha pasado con Bad Bunny, ¿no? Que es la gran... como de repente empezó a hacer otras cosas y es el que... Pues yo creo que un paloma pasa eso, que es una niña que no te suena al resto de gente que está sonando y esa es la gracia, ¿no? Para cerrar brevemente ese tangana, ¿qué se viene para ti este año? ¿Qué canciones vamos a poder escuchar? ¿Cuántas canciones? ¿Cuándo se viene la próxima? Vais a estar escuchándome todo el año, yo no voy a parar, voy a estar dando el coñazo aquí hasta que... hasta que se me caiga el cielo encima de la cabeza. Estoy muy inspirado este año, tengo mucha música, lo que te decía antes, todas las cosas que no he podido hacer porque tenía que trabajar me las voy a permitir este año y estoy en una posición la verdad que... muy buena, ¿sabes? Es un momento de... como para pasármelo bien con lo que hago, ¿sabes? Y eso, se vienen muchos experimentos y muchas locurillas que es lo que a mí me gusta hacer. Se Tangana conversando con Cooperativa en el cierre de esta edición 2019 de Lola Palusa, artista español que hablaba de Paloma Mami y hablaba de todo este año en el que va a disfrutar su carrera. Se Tangana, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, chicos. Un amor a GZ para siempre. Gracias.